Madre mía la limpia que le están haciendo a la Real Primero Lenormand Y ahora parece ser que el Liverpool va muy en serio Por Zubimendi Que bueno, también había subido un vídeo De que también querían a Kubo A ver Que si los jugadores Si los clubes pagan la cláusula Y a los jugadores si les ofrece más dinero Al final no sé en qué quedó lo de Kubo Pero Martín Zubimendi Tiene una oferta del Liverpool Que el Liverpool parece que va a pagar Entre 50 y 60 millones Que es la cláusula del jugador Y veremos a ver qué pasa Porque yo leí ahora mismo La información de que el jugador lo estaba valorando Pero bueno Veremos a ver si al final Imaginaros en un caso hipotético Venden a Lenormand por 40 Venden a Zubimendi por 60 50, 90 Más otros 60 o 50 Kubo, 140 Pueden hacer un equipo Interesante Con ese dinero A ver, en un caso hipotético De que sea una pasada de mercado Que no sé yo hasta qué punto Se va a ir tanta gente de la real Vamos ver Vamos ver Gracias.